Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En que canal ver en vivo Santos vs. América de la Jornada 5, horario del partido de clausura 2023 de la Liga MX. El Club América quiere demostrar que su victoria ante Mazatlán FC no fue espejismo, por lo que tendrá que visitar la cancha del TSM para enfrentarse a Santos Laguna en partido correspondiente a la Jornada 5 del clausura 2023. El encuentro será transmitido por la señal de Canal 5, TV Azteca y TUDN. Santos y América protagonizarán este sábado el partido más atractivo de la Jornada 5 del clausura 2023 de la Liga. MX que promete emociones pues además se juegan la oportunidad de ascender en la tabla general ya que están dentro de la zona de repechaje. El estadio TSM Corona será el escenario para el cotejo que en los últimos torneos ha ganado rivalidad y reflectores, por lo que se espera que tanto Laguneros como Águilas salgan con todo por el triunfo y los tres puntos. Santos Laguna marcha en el quinto lugar de la clasificación con siete unidades gracias dos victorias, un empate y una derrota, por lo que busca hacer feliz a su afición este fin de semana ante uno de los rivales más complicados de la Liga MX. Los de Torreón llegan al duelo en casa tras empatar a dos goles con Atlas hace una semana y en la jornada 3 se impuso a Mazatlán en calidad de visitante y antes de eso había derrotado como local a Pumas con un contundente 3-0, motivo que lo hace un equipo peligro jugando en su cancha. Por su parte, América llega en estado de gracia luego de golear 6-0 a Mazatlán en el estadio Azteca para sumar así su primer triunfo de clausura 2023, por lo que ahora va por el segundo consecutivo en campo ajeno. Los de Fernando Ortiz buscan subir más allá del octavo puesto del certamen que tiene tras sumar 6 puntos, números que han presionado al equipo por el lento inicio que han tenido. Ahora, teniendo a Henry Martín como goleador del torneo, esperan sumar de A3 en tierras laguneras. El América visita la laguna con la encomienda de demostrar que la goliza de la semana pasada al Mazatlán no fue una casualidad, sino el reencuentro del fútbol ofensivo que los llevó a ser los líderes generales del anterior certamen. Pero el rival en turma de los Azulcremas, Santos, no es tan sencillo, y aunque en la fecha aún no fueron arrollados por los Tigres en casa, han enderezado la nave y están entre los cuatro punteros del clausura 2023. El técnico mexicano Eduardo Fentanes ha comandado bien a los guerreros y en la actual competencia suman dos triunfos, un empate y un descalabro.